hay una persona que me preguntó en un chat privado que es la ascensión ha estado viendo aquí en el grupo que ponemos mucha información de la ascensión y quiere saber qué es la ascensión para mí son una tribu de personas amorosas cuya función o propósito es despertar esa es la definición de unishaya es alguien que ha puesto al despertar como prioridad y yo la mera verdad pensé que nunca iba a encontrar una escuela donde poder aprender a ser libre no voy a decir iluminarse porque el único que se quiere iluminar es el ego pero me gusta más la palabra libre ser libre libre de pensamientos libre de de condicionamientos libre de ego en pocas palabras y en losishayas encontré la forma más fácil práctica y amorosa a despertar son una tribu porque en realidad que si lo son son una tribu de personas con el mismo propósito que es despertar hay hay ciento treinta y tantos es donde me quedé yo en la cuenta ciento treinta y tantos maestros en méxico pero si tú eres de otro país también hay hay shayas en otros países incluso en cuba y en venezuela y en argentina hay entonces es cosa nomás de meterse a su página ahorita te paso su link buscar un maestro cerca de tu localidad si es que quieres aprender a ascender y dejarte guiar es lo único que resta de dejarte guiar por su por su enseñanza y yo siempre digo esto no hay contrato de exclusividad con dios nunca nadie ha podido tener un contrato de exclusividad con dios ni los budistas ni los ishayas ni los católicos ni los hinduistas todos podemos conectar con dios a través de nuestras propias tradiciones religiones o creencias pero de todas las cosas que yo he aprendido en este mundo la que me ha llenado más el corazón es la ascensión de los ishayas porque cada vez que veo sus fotos ahorita no pude ir a la maestría pero están ahorita en maestría ahorita y cada vez que veo las fotos y veo caritas conocidas cada vez que veo su compromiso con el despertar y con el despertar de toda la humanidad no es como que no más voy a despertar para mí sino que los monjes ishayas tienen un contrato un contrato consigo mismos de despertar para poder despertar a toda la humanidad y más que un contrato es un compromiso entonces para mí fue un regalazo el poder me haber graduado de maestro ishaya porque yo sabía que cuando me graduara iba a tener más compromiso y en siete meses que llevo de maestro pues he tenido la oportunidad de conocer a muchos maestros y en cada una de las primeras esferas que he tenido la oportunidad de enseñar yo he aprendido más de lo que he enseñado así de fácil así de fácil y he tenido la oportunidad también de ascender muchas horas nosotros en los ishayas explicamos en la charla introductoria que el ego es un programa y ese programa es como las capas de la cebolla en el centro de la cebolla está nuestra esencia a quienes somos realmente pero conforme crecemos y nos vamos metiendo en el mundo y nos van metiendo creencias y nos van metiendo programas y todas estas mentiras pues poco a poco vamos perdiendo la conexión con lo que somos realmente y cuando yo haciendo cuando yo voy al silencio es como si fuera borrando disolviendo esas capas de cebolla y poco a poco poco a poco en su propio tiempo perfecto puedo tocar a veces por instantes a veces por horas y a veces por días enteros ese espacio que 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 podría yo definir como como amor pero no un amor condicionado sino un amor real un amor de Dios y cuando toco ese espacio y siento que soy eso y siento que la búsqueda ha finalizado digo wow que honor ser maestro que honor tener la oportunidad de enseñar que honor tener la oportunidad de ascender tantas horas me encanta me encanta algunos algunos me han dicho que estoy muy activo y y es que mi corazón deseaba graduarse mi corazón deseaba enseñar es como cuando yo estudiaba un curso de milagros y le dije a mi maestra maestra ya puedo enseñar yo ya tengo unas ganas muy grandes de enseñar un curso de milagros es así como yo tenía las ganas de enseñar la ascensión entonces en cuanto me gradué el Espíritu Santo me dio la oportunidad de de enseñar a los al mes de haberme graduado me gradué el 30 de marzo y el veintitantos de mayo ya estaba dando mi primera esfera pasó un mes y tantito y ya di mi primera esfera y después de ahí me fui a México con Dashi me la pasé padrísimo conocí a muchos de los miembros de aquí de la Escuela del Perdón y luego tuve la oportunidad de viajar a Tacámbaro Tacámbaro, Michoacán con Tellaza y me di cuenta de que aun cuando yo era o sigo siendo un maestro en pañales Tellaza me trató con todo el respeto como si yo fuera un maestro avanzado y eso me dio mucha seguridad y dije gracias Tellaza por tratarme así me das mucha autoestima le dije gracias, gracias, gracias la forma como nos trataron no solamente los maestros sino los ascendedores fue como como yo me imagino yo me imagino que es como trataban a Jesús en aquel tiempo cuando le ayudaban con sus cosas y así así nos tratan a los Isshayas somos como como monjes que viajamos por muchas ciudades entregando estas técnicas de basadas en cuatro emociones ascendentes de alabanza de gratitud de amor y compasión yo me yo me figuro así como que somos monjes budistas monjes monjes este de de paz y nos tratan así con mucho amor nos tratan con muchísimo gratitud por entregar esta enseñanza que ha sido pues compartido desde hace muchos años no quiero continuar explicándote que es lo que experimenté en cada una de las primeras esferas que di pero lo que si te puedo decir es que de las muchas ventajas que tiene pertenecer a la tribu Isshaya yo pienso que la más importante es que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos y si nos relacionamos con personas que tienen el mismo deseo del corazón es es muy fácil despertar y y te lo puedo asegurar porque yo yo he notado es que esta regla de de que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos aplica a cualquier área de tu vida quieres tener mejores relaciones de pareja júntate con parejas que se amen porque si te juntas con parejas que se odian pues tú también vas a terminar odiando a tu pareja si quieres mucho dinero júntate con millonarios solo tienes que hacer eso es júntate con ellos ellos te enseñarán sus hábitos tú te convertirás en sus hábitos al convivir muchas horas con ellos te conviertes en ellos y si quieres mucha salud pues júntate con gente saludable entonces es bien chido y esto te lo digo desde mi corazón es bien chido poder hablar de cosas que tienen relación con con el amor con la gratitud con la alabanza con la compasión y no sentirte juzgado al contrario te comprenden yo cuando viajé en el último en la última viaje que hice fue a a Jilotepec y en ese viaje fue una una experiencia padrísima poder platicar tantas horas con la maestra Mardava porque la maestra Mardava me fue enseñando tanto ella sabe de herbolaria ella ella tiene un un este un terreno de muchas muchos metros y en ese terreno ha sembrado muchos árboles de todo tipo y como estudió herbolaria pues me empezó a explicar muchas cosas pero ya que ya que quitamos ese tema y empezamos a hablar de lo que es nuestras vidas de los cambios que ha producido la ascensión en nuestras vidas como como ella se lleva mejor con su esposo como yo me llevo mejor con Gaby y y ver los milagros que ha transformado también en cuanto al desapego para con nuestros hijos que ya no estamos de controladores en fin es a eso a lo que se refieren los hichayas con los surcos los surcos son esos patrones que nos van alejando de nuestra esencia o las capas de cebolla en esta analogía que te comenté hace ratito entonces conforme vamos ascendiendo más y más y más esas capas de cebolla se van disolviendo y poco a poco poco a poco poco a poco vamos experimentando nuevamente nuestra esencia y y ahorita estoy leyendo por ejemplo Segundo Trueno que es un libro escrito por MSI que es el maestro de mi maestro actual que en paz descansa y y siento como si él estuviera aquí conmigo platicándome que es para él la ascensión es tan genial es tan genial haber encontrado una tribu con la cual poder despertar a la conciencia a la unidad a a ese estado de paz infinito que en un curso de milagros le llama la paz de Dios y y yo cuando inicié en la ascensión pensé que que nunca lo iba a lograr o sea yo dije no pues yo nunca voy a ser maestro no yo nunca nunca voy a poder lograr eso que tiene ese maestro mira ya pasaron diez años desde esa desde ese día cuando yo tenía dudas de mí y ahora en mi en mi etapa actual te puedo decir que soy un maestro cuando haciendo cuando no haciendo soy un hijo del ego la frase del maestro Maharishi es ok ok ahora tienes que saber que en este retiro has despertado tu misión ahora es mantenerte despierto y eso eso es lo que el divino maestro nos enseña en un curso de milagros es el hijo de nuevo me distraigo el hijo de nuevo me distraigo otra vez el hijo de nuevo cuántas veces toda la vida esto es una maestría eterna es un elegir constante por el deseo más grande de tu corazón es un elegir constante por esa parte más quieta que está más allá de todo este mundo de este de estos programas y lo peor y digo lo peor es que hay veces que que las bromas del universo por ejemplo hoy 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 las bromas del universo me han atacado o sea las bromitas del universo es algo un término que me que me dijo una maestra Isaya dijo estás estás experimentando bromitas del universo o sea bromitas del universo son ya te sientes iluminado ándele compadre ahí te va una bromita del universo entonces dije ahorita lo más feo es que hay veces que que la vida me presenta retos y es cuando yo elijo percibirlos como maestros y cuando elijo percibirlos como maestros dejan de ser retos es simplemente otro maestro más que me quiere enseñar algo entonces tú probablemente estás experimentando situaciones difíciles de salud de economía o de lo que sea y lo único que te puedo decir es que dentro de mi experiencia te lo puedo decir que lo más importante es encontrar una tribu porque a veces nuestra familia lo voy a decir me vale a veces nuestra familia no es nuestra tribu para despertar a veces nuestra familia es como los cangrejos en esta analogía de la cubeta que que hay unos cangrejos que al contrario de ayudar a los cangrejos a subir para que salgan hay unos cangrejos que jalan las patas para abajo hay veces que así es a veces que uno siente que en la familia al contrario de elevarte te están jalando te están jalando para que no despiertes y es en ese momento es en ese momento cuando yo decidí dije tengo que buscar mi tribu tengo que buscar mi tribu mi tribu que me ayude a salir de esta cubeta salir de esta matrix salir de este sufrimiento entonces para mí esos son los ishayas son una tribu que te ayuda a despertar y a salir de la cubeta de los cangrejos pesimistas espero que que encuentres tu propia tribu ya te dije los ishayas no tienen contrato de exclusividad con Dios busca tu propia tribu y si crees que la escuela del perdón es tu tribu que chido pero hay más no te limites esto es simplemente un grupo de whatsapp pero para despertar en mi experiencia necesito una tribu que yo pueda tocar un maestro al cual yo pueda mirarle a los ojos es por eso que el maestro Maharishi nos pide que vayamos por lo menos una vez por año a verlo y en ese retiro volver a reafirmar nuestro compromiso con el despertar no con él sino con la enseñanza no con él sino con nuestro deseo más grande del corazón y una de las cosas que dice Maharishi es que él no quiere tener amigos su único propósito para con nosotros sus alumnos es despertarnos es ser un fíjate en palabras de Maharishi me encanta dice yo soy aquel que te aviento del precipicio porque a veces es lo mismo despertar equivale a un gran miedo porque te voy a decir que los miedos que yo tuve que pasar para poder meterme con los ishayas a estudiar la maestría el miedo principal fue el dejar solos a mi esposa y a mi hijo fue hace como ocho años y ocho años más o menos cuando porque son cinco no siete años hace siete años empezó este viaje mi hijo tenía trece años cuando cuando inició este viaje de ir a la primer mes de maestría yo hice la maestría un mes por año o sea se puede hacer la maestría seis meses de corrido para convertirte en maestro necesitas estar seis meses en ambiente de maestría en ambiente de retiro pero yo lo hice un mes por año entonces lo hice en siete años porque dos años no hubo maestría por el COVID entonces ¿qué pasó? que que el primer mes de maestría el miedo que tuve fue ¿y qué tal si me necesitan? ¿y qué tal si si mi familia o sea mi esposa y mi hijo no saben pues arreglar los tinacos o el problema que surge aquí en los edificios ¿qué van a hacer sin mí? de hecho ese primer mes no no estuve tan relajado porque estaba constantemente estresado pensando que probablemente pues iban a sufrir problemas ¿no? surgir problemas y curiosamente no surgieron problemas graves simplemente me di cuenta de que al llegar me dijo Gaby ni siquiera lo noté este nada pasó todo está bien el segundo año hasta me hizo la maleta porque en ese año en ese mes cuando me cayeron tantos veintes pude pude aplicar esos veintes durante todo un año y esos veintes te los he estado compartiendo aquí en la escuela del perdón es unos veintes gigantes como ese de un sistema nervioso sin estrés no puede tener pensamientos no manches ese solo lingote de oro me ha ayudado un montón porque ahora me doy cuenta de que es verdad estas palabras que nos dijo nuestro maestro es verdad o sea cuando uno hace yoga por ejemplo y va a una clase de una hora lo acabo de experimentar ayer y te rindes a esa enseñanza del yoga por una hora y termina la clase y dices no manches cero pensamientos y luego si le agregas a ese estado de cero pensamientos verdades absolutas hombre es genial es genial entonces que pasó que el segundo mes Gaby mi esposa ya no hubo resistencia por parte de ella y me dejó ir sin resistencia ya no me estaba reclamando el primer mes y me dijo pero como te vas a ir un mes que vamos a hacer sin ti bla 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 ay por cierto el dinero fue otro tema cada año tenía que juntar por cierta cantidad de dinero para poder ir a la maestría y mi mente condicionada me jugaba gacho a veces me decía híjole no lo vas a juntar este año tienes que pagar esto tienes que pagar aquello y se te vino este imprevisto en gastos no vas a poder pagarlo y sabes que esa voz que me dijo no vas a poder pagarlo que me lo dijo por cinco meses seguidos porque yo hice la maestría en cinco meses y medio o sea cinco años y medio entonces cuando cuando me di cuenta de que todos los años logré juntar el dinero ya me di cuenta de que es verdad lo que dicen los maestros cuando tienes claro cuál es el deseo más grande de tu corazón el universo entero conspira para realizar tu sueño así dice también Pablo Coelho al alquimista y yo tenía claro mi sueño mi sueño era en honor a ti papá el hijo despertar en honor a ti mamá el hijo despertar en honor a ti Gabi el hijo despertar en honor a ti Matías el hijo despertar en honor a ti Paul el hijo despertar en honor a ti Lili el hijo despertar en honor a ti mi familia entera el hijo despertar todos los nombres que acabo de decir son mis papás mi hijo, mi esposa mis hermanos y todo mi linaje todo mi mi árbol genealógico porque yo dije ok, tengo dos cosas que hacer en esta vida las dos opciones son como en Matrix despierto o me quedo en mi zona de confort es así de fácil la opción que todos tenemos en la humanidad es eso, es simplemente dejo que la vida me me tome y ahora doy cuenta que me aviento al río y ya no sé a dónde voy a ir simplemente voy a dejar que el río me lleve y ya eso es la opción uno la opción dos es tener bien claro a dónde quiero llegar ok, estoy en el río pero yo no quiero estar a merced del río yo quiero ir a ese lugar quiero estar ahí en ese lugar y ese lugar probablemente sea un bosque la playa o lo que sea para mí para mí el destino bien claro fue paz interior quiero paz interior yo por muchos años dejé que la vida me comandara y el ego me comandara las decisiones de mis padres me comandaran las decisiones de mi esposa me comandaran las decisiones de mi hijo me comandaran y hubo un momento cuando dije ya es hora de decidir por mí ya es hora de decidir por mí basta de estar haciéndole caso al ego proyectado en mis familiares proyectado en mis jefes proyectado en mis hermanos yo quiero hacerle caso al deseo más grande de mi corazón y ese día cuando empecé a poner como prioridad a mi corazón fue el día en el cual empezó la magia porque ese día empezó como que el propósito divino a activarse y el propósito divino es y ha sido siempre servir a mis hermanos ese es mi propósito pero como puedo servir si no yo estoy bien o sea hay un libro que se llama yo estoy bien tú estás bien yo estoy mal tú estás mal entonces yo quiero servir a mis hermanos desde desde dónde quiero servir desde el miedo desde los programas desde el ego o desde el silencio desde ese vacío fértil donde Dios me dice me dicta al oído qué decir de hecho una de las cosas que me ha sorprendido desde que me gradué de maestro es que no manches o sea me han caído muchos veintes por lo que los otros maestros dicen porque los maestros y shayas enseñamos en dupla o en pareja o sea nunca 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 vas a ver una primera esfera que alguien lo diga uno o sea que que sea una sola persona la que habla pero una sola persona la que enseña siempre se enseña en dupla con dos personas dos maestros entonces yo he aprendido un montón de lo que dicen los maestros con los que he hecho las primeras esferas pero he aprendido también de lo que ha salido por mi boca que yo no sabía que sabía y es que yo en realidad cuando cuando me pongo en modo servicio cuando me pongo en modo maestro yo me hago a un lado el hecho de ascender tantas horas me permite hacerme a un lado para que sea la divinidad la que habla a través de mí y en serio yo hay veces que hasta me dan ganas de anotar lo que yo digo 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 ya parece el gallo Claudio digo 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 cuando digo algo que nunca había escuchado de mi boca digo ah canijo eso provino de ese espacio fértil donde no hay pensamientos donde soy un canal y digo no manches qué chido esto me encanta pues hasta aquí esta reflexión de que es la ascensión de los ishayas la ascensión de los ishayas es una tribu de gente amorosa que creemos en la alabanza en lugar del juicio que creemos en la gratitud en lugar de la queja que creemos en el amor en lugar del odio y que creemos en la compasión porque la compasión es la unidad con todo ser viviente y ese estado de unidad es el resultado de haber trabajado en las otras emociones ascendentes cuando vibras en apreciación cuando vibras en alabanza cuando vibras en gratitud cuando vibras en amor el resultado natural es la compasión y la compasión es ese saber que no estoy separado de ti y que tú y yo somos uno mismo ahí aparece canción de Timbiriche tú y yo somos uno mismo wow 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 bueno eso es todo hermanitos que tengan bonita tarde noche o día no sé aquí les vais a escuchar este audio gracias 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 por ayudarme a despertar porque sin ti este este despertar no tendría propósito cuando cursas la maestría Isaya los maestros te dicen en tu quinto mes tú vas a decidir si te si te conviertes en maestro Isaya o simplemente usas la maestría para despertar tu sol y yo no conozco hasta ahorita a ninguna persona que estudie la maestría del ser para despertar el sol y conozco a una a una maestra con la que hice recientemente la primera esfera que ella nos confesó en la primera esfera dijo yo cuando empecé la maestría del ser yo nunca pensé que iba a ser maestra pero cuando ya iba a finalizarla me surgió unas ganas de convertirme en maestra porque no te puedes quedar todo esto para ti solo es demasiado bueno para no compartirse y como dice un curso de milagros no hay diferencia entre dar y recibir y lo único que vas a recibir es lo que das entonces si yo doy pues todo esto que estoy aprendiendo y desaprendiendo al mismo tiempo pues yo yo lo recibo también entonces es un ganar ganar es como cuando juegas a las escondidas y eres el último en contar ahí en la base y dices un dos tres por mí y por todos mis amigos nunca se me va a olvidar esa frase porque yo a mí me encantaba jugar a escondidas y me sigue gustando nomás que todavía no he conseguido un niño para jugar pero bueno eso es tema de otro audio te quiero mucho gracias por escucharme gracias por seguirme y recuerda que si quieres encontrar una tribu es nomás que tengas la voluntad lo único que necesitas para sanar es voluntad solo eso gracias 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 por ver el video